¡Hola amigos! Soy Erika de Bocatus. Mirad qué postre os traigo hoy. Vamos a preparar una tarta de turrón. Una tarta muy fácil de preparar y sin horno, elaborada con dos turrones diferentes. Turrón blando de almendra y turrón de chocolate Suchard. Una mezcla buenísima. Quedaros hasta el final del vídeo para ver cómo la pruebo. ¡Ahora comenzamos! Comenzamos preparando la base de galleta. En esta ocasión os recomiendo utilizar galletas lotus, ya que su sabor combina muy bien con esta tarta, pero podéis poner vuestra galleta favorita. Machacamos 150 g de galletas y las mezclamos con 75 g de mantequilla derretida. Ponemos la mezcla en un molde desmontable de 18-20 cm de diámetro y aplastamos hasta formar una base compacta. Si utilizáis un molde metálico, os recomiendo forrarlo con papel de horno. En este punto reservamos el molde en la nevera mientras continuamos con la receta. Ahora preparamos la capa de turrón blando. Reservamos medio vaso de leche, de los 200 ml que necesitamos en total. Y diluimos en esta leche un sobre de cuajada en polvo. Una vez disuelta la reservamos. Seguidamente en una olla al fuego ponemos el resto de la leche, 200 ml de nata para montar o crema para batir, 50 g de azúcar y 250 g de turrón blando de almendra. Si lo desmigamos con las manos, tardará menos tiempo en derretirse. Cocinamos a fuego medio sin parar de remover. En este punto que el turrón ya se ha derretido y la mezcla comienza a hervir, vertemos la leche en la que hemos disuelto la cuajada. Cocinamos todo junto sin parar de remover, a fuego medio-bajo, hasta que la mezcla espesa y comienza a hervir. Apartamos la olla del fuego y vertemos la crema de turrón dentro del molde, sobre la base de galletas. Por último reservamos el molde en la nevera durante unos 25-30 minutos. Mientras la capa de turrón de almendras y cuaja, comenzamos a preparar la capa de turrón de chocolate suchar. Lo haremos del mismo modo. Separamos medio vaso de leche de los 200 ml que necesitamos en total, diluimos en esta leche un sobre de cuajada en polvo y reservamos. Seguidamente en una olla al fuego ponemos el resto de la leche, 200 ml de nata para montar o crema para batir, 50 gramos de azúcar y 250 gramos de turrón de chocolate suchar troceado. Los granos de arroz inflado no quedarán crujientes en esta tarta, ya que al humedecerse se ablandan, pero quedan con una textura muy agradable. Cocinamos a fuego medio sin parar de remover, para que la mezcla se caliente y el turrón de chocolate se derrita. En este punto que la mezcla comienza a hervir vertemos la leche en la que hemos disuelto la cuajada. Cocinamos todo junto sin parar de remover a fuego bajo hasta que la mezcla espesa y comience a hervir. En este punto retiramos del fuego y dejamos reposar la mezcla durante unos minutos para que pierda temperatura. Ahora sacamos el molde de la nevera. Como veis, tras 25 minutos la capa de turrón ya está cuajada. Con cuidado hacemos unos surcos con la ayuda de un tenedor para que ambas capas queden bien pegadas. Y con cuidado vertemos la crema de turrón de chocolate dentro del molde, sobre la crema de turrón. Nos ayudaremos con el dorso de una cuchara para que la crema no caiga de golpe y estropee la capa inferior. Alisamos la superficie y reservamos nuestra tarta en la nevera de un día para otro. Tras las horas de reposo y el momento de comerla desmoldamos nuestra tarta. ¡Mirad qué chula ha quedado! La podemos dejar así o bien la decoramos con unos copetes de nata montada. En mi caso he montado 125 ml de nata junto con una buena cucharada de azúcar glas. Ponemos unas migas de turrón blando, unos trocitos de turrón de chocolate tarte y unos barquillos rellenos de turrón. Pues ya me he cortado un trozo de tarta y quería mostraros lo bien que se ven las dos capas, la capa de turrón de chocolate suchar y la capa de almendra. Ya habéis visto lo bien pegaditas que han quedado y bien definidas. Y ahora no voy a hablar más y la voy a probar. ¡Qué cremosita esta! ¡Mmm! muy buenas bocateros hoy preparamos esta deliciosa tarta de chocolate y cuajada una tarta fría, ligera y muy fácil de preparar comenzamos haciendo la base de galleta ponemos 150 gramos de galletas digestive en una bolsa con cierre zip y las machacamos por otro lado derretimos 70 gramos de mantequilla y en un bol mezclamos bien las galletas y la mantequilla ponemos esta mezcla dentro de un molde de unos 18-20 cm de diámetro y aplastamos para formar una base compacta si estáis utilizando un molde que no sea de silicona tenéis que forrarlo previamente con papel de horno para desmoldar la tarta con facilidad en este punto reservamos el molde en el congelador para esta receta necesitamos un litro de leche la ponemos en una olla reservando unos 200 mililitros en estos 200 mililitros de leche disolvemos dos sobres de cuajada mezclamos bien hasta que no queden grumos y reservamos ahora llevamos la olla con el resto de leche al fuego y calentamos a fuego medio en este punto que la leche está caliente añadimos 250 gramos de chocolate troceado o chispas de chocolate mezclamos continuamente para que el chocolate se derrita y no se pegue al fondo de la olla añadimos tres cucharadas soperas de azúcar y una cucharada sopera de cacao puro en polvo añadir el cacao es totalmente opcional pero conseguimos que la mezcla tenga un sabor más intenso a chocolate continuamos cocinando a fuego medio hasta que la mezcla comienza a hervir entonces vertemos la mezcla de cuajada y leche que teníamos reservada cocinamos a fuego medio bajo sin parar de remover probamos la mezcla para comprobar el punto de dulzor en este momento se puede añadir un poco más de azúcar yo le voy a añadir una cucharada más pasados unos minutos notaremos que la mezcla espesa y comienza a hervir continuamos cocinando un par de minutos más apartamos la olla del fuego y dejamos que la mezcla pierda temperatura tras unos minutos con cuidado y ayudándonos de una cuchara vertemos la mezcla de chocolate y cuajada dentro del molde si la vertemos de golpe podemos estropear la base de galleta dejamos que se enfría a temperatura ambiente y una vez fría reservamos la tarta en la nevera de un día para otro tras las horas de reposo fijaos qué bien cuajada ha quedado la desmoldamos y decoramos la superficie con chocolate rallado el chocolate tiene que estar bien frío para poder rallarlo y ya está tarta de chocolate lista para comer por aquí ha pasado un ratón y se ha llevado una porción fijaos cómo se aprecia lo cremosa que está la tarta y sólo lleva leche y qué sabor tan rico a chocolate es una tarta muy ligera fresquita y con un sabor increíble sabe a natillas de chocolate os animáis a prepararla si os ha gustado compartir la receta para que llegue a más gente nos vemos pronto chao te animas a preparar esta deliciosa tarta de chocolate café es una tarta muy rica y fácil de preparar ya lo verás comenzamos preparando la capa de chocolate y galletas para ello vamos a seguir la receta de la tarta de galletas con chocolate más fácil y rápida que ya hicimos hace unos meses os dejo el enlace en la caja de información en un cazo mezclamos 100 gramos de azúcar 30 gramos de cacao puro en polvo y 120 mililitros de agua encendemos el fuego y añadimos 75 gramos de mantequilla cuando la mezcla comience a hervir bajamos la intensidad del fuego a fuego bajo y cocinamos removiendo de vez en cuando durante seis minutos en este punto ya tenemos preparada la salsa de chocolate la apartamos del fuego añadimos una cucharadita de esencia de vainilla y dejamos que pierda temperatura ahora troceamos un paquete de galletas digestif dentro de un bol y vertemos la salsa de chocolate mezclamos bien para que todas las galletas queden cubiertas ponemos esta mezcla dentro de un molde de 18 20 centímetros de diámetro y aplastamos para que quede una capa compacta en esta receta utiliza un molde desmontable de silicona si vosotros utilizáis un molde de aluminio recordad que lo tenéis que forrar con papel de horno para desmoldar la tarta con facilidad limpiamos las paredes del molde y reservamos en el congelador mientras continuamos con la receta continuamos poniendo a hidratar en abundante agua fría dos hojas de gelatina durante cinco minutos una vez hidratadas las rescatamos escurrimos dejando un poco de agua y las ponemos en un cuenco seguidamente las calentamos unos segundos en el microondas para que se vuelvan líquidas es importante no escurrir el exceso de agua de la hidratación ya que no le hemos diluido ningún otro líquido como se suele hacer habitualmente reservamos y continuamos preparando la mousse de café en un bol ponemos 250 gramos de queso crema frío 50 gramos de azúcar glas y 5 gramos de café soluble una cucharada sopera mezclamos ligeramente con una espátula para que el azúcar no salga volando y continuamos batiendo con unas varillas eléctricas en este punto añadimos la gelatina que habrá perdido temperatura y la integramos de inmediato es importante que la gelatina no esté caliente ya que se puede solidificar con el contacto de la crema que está fría vertemos 240 mililitros de nata para montar con un 35 por ciento de materia grasa que esté fría y continuamos batiendo hasta conseguir una mousse montada y firme por último ponemos la mousse de café dentro del molde sobre la capa de galletas y chocolate la repartimos alisamos la superficie y reservamos en la nevera bien tapada de un día para otro al día siguiente preparamos la ganas de chocolate que pondremos en la superficie de la tarta calentamos 80 mililitros de nata para montar hasta que comience a hervir y la vertemos sobre 80 gramos de chocolate mezclamos para conseguir una ganas de chocolate bien unificada en este punto la dejamos reposar unos minutos para que pierda temperatura sacamos la tarta del frigorífico y vertemos la ganas de chocolate giramos el molde para que la ganas se reparta por toda la superficie sin tocarla reservamos la tarta nuevamente la nevera un mínimo de 30 minutos tras el reposo y en el momento de comer la tarta pasamos una espátula por el borde para despegarla de las paredes la desmoldamos y alisamos la mousse y ya sólo queda cortarnos un trozo y disfrutar de la tarta mmm que combinación de sabores tan buena me parecía poca cantidad de café pero sabe sabe a café esta mousse está cremosa y buenísima la capa de las galletas es muy sorprendente tal y como os dije la receta de esta tarta ya que quedan blandas y húmedas y tiene un sabor realmente rico y la capa superior de chocolate además de decorar le da un extra de sabor al conjunto de la tarta tenéis que hacerla bocateros esto está irresistible chao ¿quieres saber cómo se prepara esta deliciosa tarta de turrón? una tarta cremosa y muy ligera ya que no lleva nata además es bastante fácil de preparar y muy rápida es el postre perfecto para estas fiestas te animas a hacerla conmigo comenzamos preparando una base de galleta para ello machacamos 150 gramos de galletas yo utilizo digesti pero podéis poner la galleta que más os guste mezclamos la galleta con 70 gramos de mantequilla derretida y la ponemos dentro de un molde de 18 20 centímetros de diámetro aplastamos para formar una base compacta si utilizáis un molde metálico os recomiendo forrarlo previamente con papel de horno para desmoldar la tarta fácilmente ahora reservamos el molde en el congelador mientras continuamos con la receta troceamos una tableta de 250 gramos de turrón blando de almendra y lo reservamos seguidamente en una olla ponemos unos 800 mililitros de leche del litro que necesitamos en total y en el resto de la leche diluimos dos sobres de cuajada en polvo mezclamos bien para que no queden grumos y reservamos ponemos al fuego la olla con la leche y dejamos que se caliente a fuego medio una vez caliente añadimos el turrón troceado y mezclamos bien para ayudar a que el turrón se deshaga y quede integrado con la leche añadimos dos cucharadas soperas de azúcar con esta cantidad es más que suficiente para endulzar la tarta ya que el turrón aporta dulzor aún así os recomiendo probar la mezcla y que añadáis más o menos azúcar según vuestro gusto en este punto que la leche comienza a hervir añadimos la leche con la cuajada que teníamos reservada bajamos la intensidad del fuego a fuego bajo y cocinamos sin parar de remover hasta que la mezcla espese voy a probar la mezcla por si necesitan más azúcar nada así está perfecta tras unos minutos de cocinado la mezcla ya ha espesado ligeramente y comienza a hervir en este momento apagamos el fuego y apartamos la olla dejamos reposar un par de minutos fuera del fuego para que pierda temperatura y vertemos la mezcla dentro del molde sobre la base de galleta la vertemos con cuidado para no estropear la base dejamos que se enfríe por completo a temperatura ambiente y una vez fría reservamos la tarta en la nevera de un día para otro tras las horas de reposo nuestra tarta ya estaba bien cuajada y lista para desmoldar antes de servir decoramos la superficie con un poco más de turrón desmigado mirad que cremosa está tiene una textura muy suave y agradable y que sabor tan rico a turrón me encanta además te encuentras los trocitos de almendras repartidos por toda la tarta y eso le da un toque muy bueno que más deciros bocateros que es un postre perfecto para estas fechas ya que es fresquito ligero no se hace nada pesado y tiene todo el sabor del turrón os animo a compartir esta receta con vuestros familiares y amigos para que llegue a más gente nos vemos en la próxima chao